... Cuatro equipos infantiles disputaron el sábado el torneo de fútbol 11 que se celebró en Calamocha. Organizado por la Asociación Cultural y Deportiva y por el Club de Fútbol de Calamocha, fueron invitados el Fonesport de Teruel, que quedó en primer puesto, seguido del equipo de la Almunia. El tercer lugar fue para el equipo local y por último el Amistad de Zaragoza. Unas 200 personas asistieron a esta nueva cita con el deporte. ¡Gracias!